El baloncesto y la NBA se quedan sin una de sus máximas leyendas, Kobe Bryant perdió la vida en un accidente de helicóptero en California. Medios como Los Ángeles Times y Sport Illustrate confirmaron el deceso del icónico exjugador de los Laques de Los Ángeles. Blackman vaganó cinco veces el título de la NBA, fue distinguido en dos ocasiones como el jugador más valioso de las finales y fue seleccionado 18 ocasiones al juego de estrellas de la liga.